En la ciudad de Perote, Veracruz, arrancó trabajos de manera oficial la Academia Nacional de Taekwondo, organismo con presencia en distintos puntos de nuestro estado. Carlos Rivera Moreno, director de Academia Nacional Perote, con experiencia de más de 20 años en la impartición del arte marcial coreano, habló sobre los objetivos y expectativas de la fusión con Academia Nacional. Bueno, pues los objetivos, la finalidad de formar parte de la Academia es cambiar la forma de llevar el Taekwondo. No es un Taekwondo ya tradicional, sino un Taekwondo un poquito más competitivo, tener resultados y sobre todo resultados importantes en formas en combate para tener buenos lugares para Perote, Veracruz. Creo que Perote es una bella ciudad que se lo merece, es una ciudad deportista y bueno, pues el Taekwondo va a cambiar, va a cambiar porque estamos con los mejores. Muchas gracias a los directivos de Academia. Mucho, mucho, el Taekwondo ya tiene mucho tiempo en Perote, Veracruz, gracias a unos profesores, excelentes profesores que lo trajeron hace muchos años, que nos dieron la oportunidad de conocer el Taekwondo y bueno, pues figuraba el Taekwondo peroteño en selectivos. Últimamente ha quedado un poquito pausado, pero bueno, por eso estamos con esta idea, esta ideología, este cambio que es llevar el Taekwondo peroteño a grandes escalas, grandes niveles. Por su parte, Miguel Acosta Morales, director general de la Academia Nacional de Taekwondo, se congratuló de llegar a Perote para apoyar al desarrollo de este arte marcial, asegurando que Perote será un semillero de talento. Bueno, espero que muy pronto este punto que es Perote sea un foco de detecciones de talentos, porque cada vez más vemos que en cualquier ciudad tenemos el talento, pero hay maestros que a lo mejor no han salido tanto, no se han capacitado como para poder explotarlo, o hay inclusive muchos que en otros lugares muy alejados ya lo han hecho, mucha gente capaz y niños capaces en todos los puntos de nuestro estado. Bueno, en nuestra institución lo vemos reflejado principalmente en la zona centro, que es Veracruz, y también un punto importante es Coaxacoalcos, la zona de Córdoba, también por otras instituciones, en la zona de Veracruz es mucho más fuerte e importante. Además del desarrollo de talento deportivo, el organismo buscará la capacitación de entrenadores en las modalidades de formas y combate. Con información de Erick Salgado, para Más Deportes, Linda Luna. Gracias por ver el video.